Que claro, se demoró demasiado tiempo, weón, créame que para mí ese momento también fue muy aburrido, pero, pero, ese marica salvó el evento, brother, porque si no está él, el evento se queda apagado durante media hora, porque nosotros en ese momento estábamos haciendo tiempo, tiempo porque estaban pasando cosas en el camerino. Y, ¿qué pasó? Vea, yo voy a decir algo, weón, y a mí realmente, perro, a mí no me gusta la gente gonorrea conmigo, parce, a mí no me gusta la gente gonorrea conmigo, no me gustan los labones, vea, usted puede ser la persona que sea, se lo juro, pero no me gusta que me falten el respeto, porque yo a todo el mundo lo veo a la par de mí, de verdad, yo a todo el mundo lo veo así, yo a usted lo voy a tratar como un hombre, así como usted me trata como un hombre a mí, ¿sí me entiende? Y, y hay cosas de las que hay que hablar, y por ejemplo, esa pelea de Criserre y Rebol, a mí me parece muy rata la gente. Bueno, he visto buenos comentarios, más buenos de los que yo estoy a favor que de los malos, y, y yo ni siquiera sé cómo llevar esta situación y cómo manejarla, weón. Bueno, más que todo por el hecho de que, vean, yo me considero una persona que ha hecho cosas por Criserre sin pedir nada a cambio, ¿sí me entiende? Solo porque es un pano. Y socio, yo hago cosas por usted, porque yo sé que usted tiene talento, usted tiene que crecer, y a mí me gusta que los que me rodean crezcan, yo siempre he hablado de eso. Pero si yo hago las cosas con respeto, con cariño, con amor, lo único que espero, Gonorrea, es que haya retorno, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque yo no espero un maltrato si yo estoy dando un buen trato, y es totalmente válido, normal, ¿sí me entiende? Socio, lamentablemente, Gonorrea, a mí me parece que es una falta de respeto total para el evento, para mí, para el contrincante, y para todo el mundo. Que usted, Gonorrea, sea el que quiera ser excelente, todo bien, pero eso es una falta de respeto. Y, y, yo le voy a decir algo, no me he sentado en este momento a decidir, esto es una razón para yo alejarme, esto es una razón para que sea pana, para que no, esto es, ni siquiera me he sentado a pensar en eso, la verdad, lo único que sé es que es una falta de respeto, lo único que sé, güeyón, es que esas cosas no se hacen. Y es que, y también que ya estoy acostumbrado a eso, bro, estoy acostumbrado, Gonorrea, a que la gente, cuando está en un momento, papi, que sí, que bien, se vuelven una mierda, güeyón. Parce, yo no entiendo. Y fue la pelea que más problema nos dio, por ejemplo, a mí, Carlos, y él me dijo, usted lo puede decir cuando quiera, a mí Cris R me cae de la puta mierda y todo su equipo de trabajo. Así me dijo, dígalo si quiere, y es la realidad. ¿Por qué? Porque, brother, realmente sabe que nos dieron demasiado problema. Nos dieron demasiado problema, güeyón, los únicos que nos dieron problema en todo el evento, bueno, más problemas que JH, imagínese, güeyón. Papi, dos semanas esperando a que se firmen un contrato, dos semanas, parce. Cuando todos habían ya firmado el único contrato que nos hizo esperar y correr el evento, era el de él, no firmaba el contrato, güeyón. Que hay que cambiar cosas del contrato, listo, se demoraron un montón de tiempo cambiando cosas, no lo cambiaban, firmaron el último día que tenían que firmar, perro. Y es que eso es falta de respeto, pa, porque es que están hablando de mi evento, güeyón, ¿sí me entiende? Papi, que no se les olvide, Gonorrea, ¿sí me entiende? No se les olvide, pa, lo único que yo les voy a decir, no se les olvide, güeyón, que yo no he sido una mierda con ustedes y con nadie. Entonces, el equipo de trabajo mínimo, adapte ese, güeyón, porque es que, así es que, vea, ese malica de Ryan fue a mi evento y yo fui al evento de él. Ryan normalmente anda como con siete personas. Le digo yo a Ryan, papi, el evento en otro está sola, no cabe una sola alma más, güeyón. Ah, tranquilo, yo voy con dos personas. Y llegó con dos. Yo fui con tres personas al evento de él. Y aquí era un problema porque, que no, que nosotros vamos con ocho. Y es como que, papi, de verdad nos van a poner en esta, güeyón, mira que tenemos un montón de peleadores. Papi, fueron conversaciones de rato, ¿sí me entiende? Que yo decía, bueno, yo está bien que tenga esta conversación con una Gonorrea, que yo no sé para quién es, pero ese maricada amigo mío, güeyón. Me tocaba escribirle a mí y decirle, perro, es que no caben las entradas, no caben las personas, no caben esto. Después al final, no, que, 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 no, a mí ya está medio rabia, bro. O sea, a último momento que no, que no ha llegado Jades. Y que si Jades no llega, no sale. Papi, o sea, imagínese lo estúpido, perro, es que me da rabia. Ah, no ha llegado Jades y que Jades no llega, no va a salir a pelear. Y es como que Gonorrea, socio, es tu pelea, güeyón, tienes que salir a pelear. Si vos no sales a pelear, nos atrasas el evento y nos jodes todo. No, no les importaba. Coge y nos coge y nos dice, no, es que Jades es una, un artista internacional que yo no sé. Papi, vamos a hablar claros. ¿A quién le conviene más salir ahí a Jades o a nosotros que Jades esté ahí? Es la realidad Gonorrea, o sea, yo aquí no estoy diciendo mentiras. Yo escucho a Jades, pero a mí me importa un culo si sale o no sale porque es mi puto evento y hay que seguir. ¿Sí me entiendes, güeyón? Entonces salen con unas barbaridades como que pa' usted de verdad cree que a mí me importa si viene o no viene pa' usted tiene que salir y tiene que pelear. No nos haga atrasar el evento. Papi, llegó un punto donde nos tocó hablar con Darren y Pepe para que adelantaran la pelea. Darren y Pepe no querían adelantar la pelea. Y otra vez problema en el camerino. Si pilla todo lo que pasa detrás de Street Fighter y no se dan cuenta, mientras usted en el INIR tiene un montón de gente diciéndole haga esto, haga esto, tan, 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 que hay una persona que no es acá. Eso es un evento, ¿sí me entiendes? Usted está así, loco, colapsado, como para que vengan y le den problema. Como le digo, fueron los únicos que dieron problema, brother. Entonces, después de tanto hijueputa problema, dos meses de problema, van a salir y sale y da una pelea de esas. Si ustedes están apoyando eso pa' ustedes son una rata. Y yo no quiero esas ratas en mi comunidad, no quiero esa gente, dejen ser estúpidos pa'. Que es que a usted no le pueden escupir la cara a mi hermano, eso no se hace. Porque tras de eso, pasó todo eso, huejón, llega, se monta al escenario y no hace el trabajo que tiene que hacer. Que era simplemente boxear. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una persona tranquila, inteligente. Llega Carlos, ustedes vieron los clips de Carlos donde subía y Carlos me tiraba mierda. Y Carlos me decía, hijueputa, eso le pasa por invitar a amigos. Y pillas que eso es un problema siempre. Eso le pasa por usted hacer eso, yo no sé qué. En ese momento yo le dije, Carlos, vea. Carlos sabe que yo le dije eso. Yo manejo las situaciones. Esto que está pasando ahorita es arreglar el problema después del evento. Nosotros no nos podemos cargar estrés del evento en el evento. ¿Qué le dije yo a Carlos? Carlos, vea. Esto es lo mejor que le puedo pasar al evento. Una pelea real. Se formó un tropel. Esto se va a ir más viral que cualquier otro tipo de pelea. Ya. Tranquilo, sigamos el evento. Es una falta de respeto, sí. Pero esta carga de este evento nos lo tenemos que tragar después. Ahorita en el evento toca seguir y es la realidad. Yo eso lo vi y yo estaba feliz. Todos los que estaban ahí, yo estaba feliz. Yo bien, bien. Estar chimba lo que está pasando porque es un espectáculo. Y al final, cabo, con el real evento de nosotros estuvo de todo. Sí me entiende, estuvo de todo. Está chimba. Que pase. Pero yo ya tenía claro, weón, que yo después de eso iba a salir y iba a decir las cosas, weón. ¿Por qué? Porque no está bien, brother. Yo no sé ustedes de dónde sacan que esa mierda está bien. Vea, el único objetivo de esa pelea era montarse al ring y boxear. Ahí nos iba a tener una pelea callejera. Y a mí no me gusta, weón, que a mí no me gusta, perro, que la gente, que la calle, que yo no sé qué. A mí no me importa esa puta mierda, weón. A mí lo único que me interesa es mi evento, weón. A mí me parece una bobada. A mí me parece una estupidez, papi. Que, 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 que usted, que, que haya un problema, weón. Y que, ah, que es que yo tengo que ir con 10 personas. Papi, en el ring solo se monta una. ¿Uno pa qué putas va a ir con 10 personas, pa? En el ring se monta una, weón. ¿Cómo así? Así fui yo. Yo lo digo, bro. Es que uno no es calle andando como con 20 personas. Usted es calle usted solito, weón. A mí me va a... Es un ese ring, ese montón de gente, pa. Yo digo, papi, esto es una bobada. Dieron un espectáculo, dieron un show. Pero eso es una bobada, weón. El que quiera mostrar hombre y a perro. Los dos tienen manos, los... Pelena, boxeo. Entonces, yo soy una persona legal. Yo soy una persona neutra, pa. Entonces, Rebol entrena. Un montón de meses, weón. Para llegar al objetivo. ¿Sabe qué? Rebol respetó el evento. Y me respetó más de lo que me respetó Chris R. En resumidas cuentas, pa. Porque entrenó todos los días. Hizo la tarea. Y llegó alguien que no hizo la tarea. A hacer el ridículo socio. Eso es hacer el ridículo, weón. Porque eso ni siquiera es una pelea de calle. Eso ni siquiera fue una... O sea... Pero me va hasta a pesar de reo el weón. ¿Sí me entiende? Papi, usted... Uno, porque... Ustedes, porque no... De pronto piensan por el fanatismo, weón. Pero a mí me va hasta a pesar con orrea. Él hizo todo, weón. Para llegar al evento. Hizo todo lo que tenía que hacer correctamente. No puso problema por un culo, papi. Porque ni siquiera llegó al peso Chris R. Y ese marico dijo... ¿Sabe qué? Yo peleo así. ¿Sí me entiende? Hasta sin casco le quería pelear. Aguantó el abucheo de todo el mundo. Gonorrea. Se paró. Hizo la tarea. Y a esa es la gente, weón. Que usted tiene que decirle... Bien. Bien, papi. No al que hace las cosas mal, Gonorrea. Porque es que así estamos desflaqueando. ¿Sí me entiende? Si usted está apoyando eso. No me está apoyando a mí directamente. Porque es mi evento, pa. ¿Sí me entiende? Es mi evento, bro. Y esas cosas no se hacen. Si ese marica quería tener una pelea callejera. Pero entonces que me las cante Gonorrea. Yo les armo el ring. Yo les cuadro la situación, brother. Yo les cuadro la situación. Yo digo... De la única manera que yo respete y vuelva. Es que... Primero, obviamente hay un perdón de por medio. Que tiene que ver que me lo merezco. Y segundo... Una pelea real. Para Street Fighter 4. Porque yo quiero ver esa pelea otra vez. Solo por mí. No me importa si ustedes no la quieren ver. Yo la quiero ver. 4. O si no, me desligo totalmente de todos. ¿Por qué? Porque esas cosas no se hacen. Y ya. Hay una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad. Que sea mi evento. Y que sea bien hecho, weón. Porque el que defiende eso. Simplemente está por fanatismo, weón. Que es la realidad, brother. Y papi, imagínese. Gonorrea. Usted entra en hacer toda la vuelta. Y por algo ilegal. Una foto de usted pisándole la cabeza. Eso es una... Eso es una... Eso es papi. Eso es una pesada. Si me entiende. A mí eso no me... No me soñó. Por eso. Yo le escribí a Rebol. Le di gracias. Le dije. Pro papi, gracias. De verdad. No crea con el Raquel. Yo voy a coerir. Y lo voy a... Y le voy a... O sea, lo voy a apuñalar por la espalda. Porque ese marica es pana. Yo también entiendo, weón. Que usted... Que usted trabajó. Y se hizo por el evento. ¿Sí me entiende? Yo, weón. Yo le hablé, claro. Y le dije. ¿Sabes qué? Y vamos a meterle moralas a W Sound. Vean. La cosa con la W Sound es la siguiente. Él puede hacer muchas W Sound. Pero si no hay una que salga. En el lapso de esta semana. No sale ninguna. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque de él depende hacer una buena W Sound. Y eso es lo que yo he dicho de ustedes siempre. O sea, ¿qué le he dicho yo a ustedes? Digamos. Cuando nosotros ha grabado un montón de artistas. Que ustedes piensan que no. Y no ha salido W Sound. Porque no salió un tema decente. ¿Sí me entienden? Entonces. Yo. De verdad. Siento. Y confío que él pueda hacer algo muy duro. Yo lo digo de verdad. Siento que ese marica puede hacer algo muy duro. Porque él tiene un chanteo duro. Simplemente hay que esperar a ver qué manda. Él desde el track ya dijo que tenía listo eso. Que ya estaba ready. Que había roto. Yo no he escuchado nada todavía. Pero vamos a ver qué pasa.